Estos versos están compuestos especialmente para ti Para que sepas un poco lo que siento yo por ti Morenita, morenita Ya no me hagas más sofrir Hace tiempo que te tengo contigo aquí a mi lado Y una cosa yo te juro yo jamás te he traicionado Morenita, morenita Me traes muy apasionado Tú bien sabes que te quiero y te adoro con pasión Si tú me dieras tu vida te daría mi corazón Morenita, morenita Eres mi única ilusión Yo he venido de muy lejos con ansias de acariciar Esos lindos cachetitos y esos labios pa' besar Ya por esa morenita La vida podría dar Ya con esta y me despido y espero volver a verte Ojalá y sigamos juntos hasta que llegue la muerte Como de veras te quiero Te digo sinceramente Tú bien sabes que te quiero y te adoro con pasión Si tú me dieras tu vida te daría mi corazón Morenita, morenita Eres mi única ilusión